¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4 Una partida en solo, que bueno que les digo, ha sido una de mis mejores partidas en solo Que ha resultado en una victoria, una victoria deliciosa, una masacre, un baño de sangre que hice aquí Todo el mundo se me atravesó y pues bueno, yo los tuve que matar, se me pusieron facilitos Yo tuve que aprovechar la situación y pues mira, que les digo Quédense a ver el gameplay completito, está muy muy bueno, suscríbanse al canal si les gusta el H1Z1 para Playstation 4 Aquí hay contenido todos los días de tu vida mi hermano Este gameplay si se merece un pedazo de like, por favor, eso ayuda bastante, bastante al canal gente Y pues bueno, los dejo con el gameplay, espero que lo disfruten, goodbye ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!